señoras y señores bienvenidos a otro episodio cuestiona todo podcast el podcast de if revista digital punto com mi nombre es jose miguel y soy el fundador y editor de la revista si ustedes no se han suscrito al canal ustedes son comunistas y si no se han suscrito a la revista que simplemente es yendo a if revista digital puntocom y va a salir un poco con la información para que reciban los correos con los nuevos artículos ustedes también son comunistas y como yo siempre he dicho comunista comunista no es gente así que si ustedes no están suscritos son comunistas y como son comunistas no son gente tiene una cosa tenía pendiente una entrevista con tacar marcano tacar marcano es miembro del movimiento libertario de venezuela y tiene una posición bien interesante con respecto a si se debe prohibir o no se debe prohibir el comunismo y directamente que estemos hablando de venezuela es en líneas generales si se debe prohibir o no se debe prohibir a mí me gustaría conocer la opinión de él por eso en este momento ese va a ser el tema que vamos a estar hablando tiene sentido o no tiene sentido tacar marcano nos va a estar acompañando y explicando su punto desde el movimiento libertario de venezuela listo sin más preámonos nos vamos con tacar estoy aquí con tacar marcano que es miembro del movimiento libertario de venezuela movimientos que yo le tengo mucho respeto y de paso cariño yo me encariño con las cosas chame la verdad tienen cariño con las cosas y me encariño con la gente me encariño con los perros con toda vena este yo le tengo mucho respeto al movimiento libertario de venezuela yo he tenido muy buena relación con yomar este a mí me a mí me gusta mucho la energía de yomar en ese sentido me recuerda mucho a uno de los miembros de la revista también con el que yo tuve mucha amistad antes de venirme para acá y a mí me gustaría como siempre comienzo yo con el podcast conocer de manera muy breve como te hiciste tu libertario si tienes alguna historia que digas nada sabes que no se me decía vale la pena contar la historia si no vale la pena algunos me han hecho un cuento y después me dicen no valía la pena contarle perdimos tiempo pero si me gustaría saber cómo te hiciste libertario eso es algo que yo estoy dejando aquí para la historia bueno yo tuve un tránsito podríamos decir bastante largo a través de las ideologías o sea yo me crié en una familia que es profundamente chavista yo me acuerdo de despertarme los domingos en la mañana y escuchar junto al olor de la arepa escuchar la voz o de josé vicente rangel o de chávez en el halo presidente entonces entonces bueno yo de joven pues pertenecía a esta familia yo aceptaba las ideas que ellos me decían y pues normal con el tiempo yo fui cambiando cuando entré en la universidad ella era bastante más opositor no acumulaba ni con chávez ni con maduro y empezó un amigo mío al que le tengo muchísimo aprecio muchísimo respeto en fray le balladares él era una persona que militaba en acción democrática ok entonces él empezó a introducirme poco a poco en la política empecé a militar en el movimiento socialdemócrata que era el brazo de acción democrática dentro de la universidad los andes y finalmente pues empecé a leer un poco lo que es rosa de luxemburgo todas las ideas socialdemócratas me fui entrando en las ideas y con el tiempo salí del movimiento socialdemócrata tratamos de fundar un nuevo movimiento llamado universitarios organizados la uno también de ideología socialdemócrata al final el proyecto fracasó porque la mayoría de los integrantes y los fundadores terminaron emigrando pero eso fue más o menos mi tránsito ideológico en venezuela era una especie de socialdemocracia luego cuando emigró a españa continuó con unas lecturas que me habían dejado en la universidad yo estudiaba historia empecé a leer a emil durhain a varios sociólogos marxistas y en un momento digo oye estoy bastante de acuerdo con las ideas que estoy leyendo pero nunca he leído a la contraparte nunca he leído autores capitalistas voy a leerlos para saber qué es lo que en teoría adverso entonces ahí empecé primero a leer camino de servidumbre de hayek y sobre todo empecé a ver vídeos en youtube empecé a ver las conferencias axel kaiser empecé a ver vídeos de javier milay de gloria álvarez y pues me empezó a gustar un poco el tema empecé a decir oye pues lo que estos muchachos están diciendo tiene toda la razón tiene lógica tienen buenos argumentos entonces bueno con el tiempo pasados los meses empecé a adentrarme a las ideas y al final en mayo del 2018 conocí al movimiento libertario de venezuela me inscribí a pesar de que no era totalmente libertario pero pensaba que eran las personas más allegadas a mi ideología y bueno con el tiempo me ido formando dentro de la organización y bueno a día de hoy anarco capitalista a más no poder esa entonces es tu etiqueta tu etiqueta es anarco capitalista no libertad realmente no me gustan las etiquetas porque a pesar de que yo me considero una persona anarquista pero que es mi brújula moral no me gusta utilizar etiquetas porque me encierran una caja en la que en teoría tengo que estar de acuerdo con todo lo que ellos dicen y no es así yo me defino según mi biografía de twitter como activista por la libertad es una idea que siempre voy a tener en mente y que estoy seguro de que nunca en mi vida voy a cambiar voy a abogar en contra de los autoritarismos y voy a estar a favor de las ideas de la libertad puede que varía algunas ideas en el largo del tiempo claramente cuando uno maduro va cambiando de ideas pero por eso no me gusta encasillar me prefiero quedarme como activista por la libertad bueno a mí siempre me hago a mí sí me gusta el uso de las etiquetas porque yo nunca me he sentido encasillado o sea yo nunca he sentido que si yo digo uy que soy ateo entonces estoy encasillado en el ateísmo o sea nunca lo he visto así pero viviendo de escuchando tu historia me resulta súper interesante y sin querer profundizar muchísimo el hecho de que vienes de la corriente contraria y pasaste a la corriente libertaria lo menciono porque muchos de los libertarios no quieren saber nada de los que fueron socialistas y entonces hay como una especie de no tú no tienes pedigrí de libertario y entonces no te recibo y se me olvida que muchos de los escritores de paso libertario anarco capitalistas liberales vinieron precisamente de la izquierda por la izquierda ha pegado como moda lo que no ha pegado como moda todavía son las ideas libertarias ya lo haremos pero pero efectivamente este eso demuestra que si una persona se tiene la intención de cambiar y dice que antes era socialista y que ahora es libertario no hay razones para no creerle de entrada porque fue socialista es decir no lo puedo en casi no lo puedo discriminar y alejar simplemente porque fue socialista porque así como fue socialista también puede ser ahora otra cosa entonces eso es importante tenerlo cuando no tenerlo en cuenta cuando uno promueve las ideas de libertad porque a veces parecemos uno unos nazis cuando estamos hablando de libertad y nada nada si tú no eres ario puro entonces yo no te recibo cuando yo prácticamente creería que nadie es ario puro pero bueno mira cuál es tu función en el movimiento libertario de venezuela bueno realmente a los pocos meses de entrar no hacía ni un año que militaba en la organización el que era por el entonces el coordinador internacional emmanuel benavides renunció a la organización y yo tenía una amistad con él entonces me sugirió como reemplazo suyo en el puesto de coordinador ok entonces estuve fungiendo por casi un año como coordinador internacional del movimiento libertario pero pasado ese año dejé el cargo y de momento únicamente me dedico al activismo exacto sigo trabajando por la organización pero sin cargo alguno perfecto mira cuál cuál es en pocas palabras cuál es el objetivo del movimiento libertario ustedes tienen algún objetivo en específico por decirte un ejemplo en la revista nosotros decimos que el objetivo de la revista es promover las ideas libertarias para que los jóvenes entiendan los beneficios de vivir en libertad o sea así de sencillo no sé si ustedes tienen algún tipo de objetivo de esa dentro de esa categoría bueno precisamente hace ya unos un mes o dos meses escribí un artículo llamado eduardo flores y nuestra naturaleza lo derivado precisamente una entrevista que tú le hiciste eduardo comentaba en la entrevista que él veía el movimiento libertario venezuela disobey a distintas organizaciones de la política de la verdadera oposición venezolana que hay ahora y los veía en un futuro como partidos políticos disputando cargos de diputado y tal sin embargo es no entender realmente lo que es el movimiento libertario muchos piensan que a futuro nosotros queremos ser un partido político como quiere ser de sd o 20 venezuela pero nosotros entendemos la política un poco más allá no hace falta bueno si hace falta pero no es lo único necesario llegar a cargos públicos porque está bien tú puedes llegar a un cargo público pero qué pasa si la ciudadanía no está de acuerdo con las reformas que tú quieres hacer eso mismo le pasó a lenin moreno lenin moreno llegó a la presidencia del ecuador la ciudadanía le había votado para continuar una línea más o menos parecida a la de rafael correa y lenin cuando trató de hacer unas reformas liberales que yo claramente apoyo la ciudadanía se volcó a la calle cosa normal ya que la ciudadanía no apoya las ideas liberales entonces ahí es donde el movimiento libertario venezuela pretende incidir nuestra idea es tratar de generar una masa crítica en toda la ciudadanía es tratar de difundir las ideas y tratar de acercar sobre toda la población más joven a las ideas liberales para que para que en un futuro cuando hayan partidos políticos que se definan en sí mismos liberales libertarios o lo que prefieran tengan una masa ciudadana que efectivamente respalde sus reformas no ok entendido perfecto fíjate quiero pasar al tema que tenemos ahí en parrilla porque yo creo que hay bastante yo en el intro digo que el tema no es polémico creo que de repente me puedo contradecir lo que lo que sí me parece bien interesante establecer las posiciones porque hay muchas personas que están de acuerdo con prohibir el comunismo y hay muchas otras personas que dicen que no que hay uno que dicen que no es necesario hay otros que dicen que más bien se puede voltear la torta en lo que va a pasar es que se van a empezar a infiltrar de manera silenciosa y van a crear unos clanes ultra secretos y trata tal este hay distintas versiones de cómo verlo yo no conozco muchos casos en los que esto se haya puesto en práctica así que me resulta difícil hacer la matemática de si la cosa funcionaría o no funcionaría pero a mí sí me gustaría partir por él por el hecho de responder a esta pregunta el comunismo es una ideología política o el comunismo es una ideología para el crimen a ver crímenes se han realizado bajo el amparo de muchas ideas se han realizado crímenes claramente bajo el amparo de las ideas comunistas pero también se han realizado crímenes bajo el amparo de las ideas conservadoras o de las ideas liberales inclusive pinochet fue un dictador que a pesar de que dejó a la economía chilena bastante mejor de lo que lo recibe de su predecesor allende fue un hombre que comentó un genocidio a la población chilena eso no es una verdad oculta es algo público entonces en principio el comunismo es una ideología como cualquier otra es una ideología política y bajo cualquier ideología política se pueden cometer crímenes de la humanidad ok bueno ahora yo diría que es como de repente muy sencillo hacer la matemática en términos históricos de qué es lo que ha pasado en los países en el mundo y quiénes podrían levantar la bandera blanca y quiénes podrían levantar por quién se podría levantar la bandera roja de la sangre y del genocidio y tenemos muchos casos importantes en la historia en los que el comunismo sin duda alguna ha terminado en matanza en genocidio en crisis humanitaria en hambrunas en todo lo peor que se puede imaginar un individuo de lo que es la vida en sociedad todo lo peor que tú te puedes imaginar el comunismo lo ha hecho posible en distintos países la unión soviética la china además el mismo nacional socialismo que algunos entran en discusión de si es o no es y todo esto lo hemos visto en cuba lo hemos visto en venezuela lo hemos visto en nicaragua no podríamos hablar de argentina todavía pero la intención es la misma pero la intención es la misma entonces cuando haces esa matemática histórica tú dices bueno si tenemos el caso de pinochet podríamos hablar incluso de perejiménez en venezuela que se le puede atribuir un sistema muy similar al de al de pinochet pero no ha sido sobre la base de las ideas que pinochet y marco perejiménez han cometido los delitos tú creerías que si es sobre la base de las ideas porque yo creería que un comunista ejecuta las acciones en base a las ideas el comunista tiene claro que hay que acabar con el enemigo eso 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 está en su cabeza sea el enemigo si tú no piensas igual que yo chuleta si tú no haces lo que yo digo chuleta si tú no respetas las políticas en las prácticas que nosotros chuleta eso no yo no lo puedo ver desde el lado conservador desde el lado de la derecha desde el lado libertario de los que son de centro derecha eso yo no lo veo a ti te parece que estas personas actuaron en base a las ideas o porque en realidad estaban convencidos de que el comunismo es una banda criminal y yo tengo que desaparecer los realmente lo que dice me permite hacer un paralelismo tú dices que las personas que el comunismo trata de eliminar a las personas que no piensan igual que ellos y ahí surge una paradoja bastante conocida que la paradoja de popper de si debemos ser si debemos respetar a las personas que no respetan a los demás si debemos ser tolerantes con los intolerantes el tema es que a nosotros desde las posiciones liberales o conservadores tratamos de prohibir ideas como el comunismo o perseguir estas ideas terminamos cayendo en lo mismo entonces realmente aunque sí se han cometido genocidios en base a las ideas comunistas no me parece que sea la solución más práctica el prohibir estas ideas no solamente por el hecho de que yo pienso que se han cometido genocidios en base a otras ideas sino por el hecho más bien práctico realmente el prohibir estas ideas es algo efectivo yo creería que no ya venezuela tiene un precedente durante la dictadura de juan vicente gómez en la constitución en el inciso sexto estaba prescrito el comunismo el comunismo era totalmente ilegal en venezuela hasta la presencia de medina en garita pero esto no evitó que surgiese la generación del 28 donde habían comunistas confesos como rómulo de tancur jovito villalba y toda esa generación de jóvenes que bueno con el tiempo fueron tendiendo a tendencias más socialdemócratas pero en un inicio eran comunistas y esta ley plasmada en el papel no evitó que surgieran la única manera de evitar que el comunismo se propague y llegue al poder es combatiendo lo en el plano cultural no mediante leyes o mediante el papel que al final se queda en tinta muerta porque igualmente el comunismo va a seguir pululando en las universidades los profesores van a seguir siendo marxistas van a seguir enseñando esto a las juventudes entonces para realmente si tú realmente quieres que tu sociedad esté libre de comunismo esté libre de ideologías autoritarias totalitarias o intolerantes lo mejor que puedes hacer es educar y difundir tus propias ideas no prohibirlo mediante ley porque esto al final no va a servir de nada eso yo creería que el propósito de hecho yo creo que esa es la la parte en la que las personas usualmente arrancan como viviendo en una fantasía la fantasía de la paz la fantasía del cero crimen la fantasía de no utilicen el arma para para cometer delitos y no solamente en defensa propia siempre por más que se diga por más que se eduque yo creería que la sociedad nunca va a dejar de ver que se cometen delitos aunque esté prohibido legalmente aunque se eduque lo más que se pueda a la sociedad pero el objetivo en este caso de prohibir el comunismo no sería erradicar lo que tú digas bueno no es porque lo prohibí no van a existir más comunistas eso eso no no puede caber en la cabeza de nadie pero si es una forma de ir bloqueando su propagación si yo simplemente dejo la puerta abierta para que ellos tengan acceso a todo lo que quieran hacer yo conociendo cuáles son todos los datos históricos que me dicen que estos carajos lo único que han hecho es cometer delitos a lo largo de la historia y acabar con sociedades completas yo le voy a seguir dejando la puerta abierta porque es que prohibiendo no voy a detener su avance pero resulta ser que se ha probado que si bien las prohibiciones no lo desaparece porque no creo que ninguna prohibición vaya a desaparecer absolutamente nada empiezan a limitar a limitar su propagación y a que yo creo que si el objetivo es evitar la propagación yo lo prohibido y ese es otro filtro o llamémoslo barrera de entrada es otra barrera de entrada yo lo filtro van a seguir habiendo comunistas van a seguir existiendo lo vamos a seguir viendo pero muchos de los que quieren ser comunistas de seguro se van a prohibir con el hecho de que existe una ley que prohíbe el comunismo y mis ideas me convierten también delincuentes eso pasa ponte que viniese del otro lado para acá y digan que estamos viviendo en la sociedad venezolana 100% comunista y sale más o menos dice está prohibido ser libertario muchos de los que no tienen esa agalla para enfrentarse esas cosas de repente se van a callar se van a silenciar no se van a atrever a expresar que son libertarios y qué pasa con eso quien lo está prohibiendo consigue su objetivo de la propagación o sea no se me está propagando no se me está regando porque éste se quedó calladito hay otros que seguirán levantando la bandera ahora que me lo prohibiste más más rebelde soy más rebelde soy pero si funciona si quieres controlar su propagación no lo vas a erradicar no lo vas a evitar pero si controla su propagación entonces si lo planteas sobre ese objetivo tú dices de repente tiene sentido o estoy equivocado yo yo creo que más bien una prohibición puede llegar a ser más atractiva las ideas hay que considerar que las ideas más radicales del comunismo suelen ser mucho más populares entre la población más joven porque la población joven suele tratar de ser rebelde suele tratar de ir en contra de lo establecido entonces si tú creas una prohibición a ciertas ideas más bien lo puedes hacer más atractivo para la juventud es que verán en eso un escape quizás a su insatisfacción con la sociedad en la que viven ahora qué te parece a ti si la prohibición no se hace de manera general es decir yo no le puedo prohibir al medio de comunicación de atacar marcano que hable sobre comunismo pero los medios que son propiedad del estado yo por ahí no me vas a hablar de comunista entonces es una política de estado que este país en la nueva venezuela no habla de comunismo que bueno empecemos por el hecho de que no me parecería correcto de ninguna manera que el estado tenga medios de comunicación bueno pero en la situación actual lamentablemente es así nosotros podremos decir no queremos un mundo con impuestos queremos un gobierno si no existe mucho mejor hasta ahora eso nada más está en la fantasía en la cabeza de nosotros me entiende porque no no hay forma de probar todavía que funciona hasta que no lo podamos hacer pero nosotros tenemos que adaptar nuestras prácticas y nuestras acciones a las circunstancias y la circunstancia es que si se llega ahorita a venezuela todavía el gobierno venezolano como institución tiene medios de comunicación tiene medios de producción todavía va a seguir cobrando impuestos y entonces va a poder implementar políticas en aras de que quiera tener un estado más reducido y más libertario o lo quiere desaparecer por completo o quiera mantener el estatus quo fíjate que yo creo que en cual de los artículos en cual de los libros es creo que es en el libro que en español se llamaría las cuatro horas de trabajo la semana laboral de cuatro horas de trabajo de 4 hours work week esa en ese libro timothy ferris dice en aras de que las cosas buenas ocurran a veces tenemos que dejar que cosas malas pasen y él lo pone como un ejemplo de del servicio al cliente dice yo no puedo pretender controlar todo lo que pasa en el servicio al cliente por eso yo lo delego como yo lo delego se lo va a delegar a personas que no van a responderle a los clientes de la misma manera que yo lo haría y de repente le van a dar al cliente una respuesta que no era la que yo hubiese dado porque yo estoy delegando mi empresa qué pasó el cliente terminó inconforme quedó descontento tata pero ese error a mí me sirvió para yo corregir o sea yo primero tenía que delegar y quitarme todo ese trabajo porque no puedo atender a mil clientes al mismo tiempo pero al mismo tiempo tuvo que pasar ese error para yo poder hacer la corrección del problema y que ahora funcione mucho mejor es decir a veces tenemos que dejar que pasen cosas malas para que las cosas buenas se puedan alcanzar entonces partiendo más o menos de ese principio partiendo más o menos de esa idea tú dices bueno llevo ya el poder en venezuela yo no quiero que esta situación que nos ha pasado en estos 20 años vuelva a ocurrir yo no soy partidario de los medios de comunicación el que el estado tenga medios de comunicación pero si están en manos de la izquierda van a seguir gobernando ellos en cambio lo voy a utilizar en su contra y entonces tú dices en términos al principio eso no está bien porque estamos utilizando un medio de comunicación que es propiedad del estado para hacer campaña en base a unas ideas que no necesariamente todos deben aprobar pero en áreas de tú conseguir un objetivo mayor más beneficioso para la sociedad tú te tienes que permitir hacer ciertas cosas entonces digamos arrancamos porque fíjate que lo que has planteado con respecto al a cómo se llama a que el estado no debe tener medios de comunicación y que se van a seguir formando las ideas comunistas de base yo diría que los comunistas tienen el alcance que tienen gracias a todo el acceso que tienen a todos los canales que le brinda el estado porque por eso se hacen con el poder para acceder a todos esos canales que le brinda el estado estoy como me accedo a todos esos canales yo los puedo utilizar a favor de mis ideas si yo prohibió que eso se pueda hacer yo le restringo una fuente de difusión de contenido y difusión de ideas grandísima que ellos tienen no sé si estoy equivocado claramente claramente tienes toda la razón ahora cabría ver quién tiene el control de los medios de comunicación en una venezuela hipotética en un futuro libre si los tiene juan guaidó que pretende por ejemplo recuperar a telesur para el pueblo venezolano quién sabe si un gobierno de esa naturaleza estaría dispuesto a prohibir la difusión de tales ideas mediante los medios de comunicación del estado claro pero es que lo estamos haciendo a partir de cuál debería ser la posición de nosotros vamos a suponer que nosotros con el movimiento libertario que no es tú dijiste que no tiene pensado hacer partido político pero tú te inscribes en un partido político libertario el partido libertario de venezuela y salimos todos allá y nos dicen ajá pero cuál es el objetivo en términos comunicacionales del partido libertario de venezuela con respecto al comunismo se de prohibir o no sé de prohibir una de las personas que habla de prohibir el comunismo justamente roger y navarro lo menciona muchísimo y lo menciona muchísimo lo menciona muchísimo él está muy convencido de que eso es necesario cuando yo evalúo esa posición desde el punto desde el hecho que sí si yo le sigo permitiendo a ellos que utilicen los elementos del estado y toda la infraestructura del estado para promover sus ideas nos va a costar muchísimo salir de esto nos va a costar muchísimo salir de esto porque muchos hemos dicho que el cambio tiene que venir de la base y es cierto cuando viene de la base dura más en el tiempo y es más confiable para uno que las ideas que tú fuiste insertando al pasar el tiempo y fuiste compartiendo se fueron macerando en la gente cuando vino desde la base pero también hay cambios que hacer de arriba hacia abajo y especialmente en una sociedad venezolana que busca liderazgo que busca la representación del estado que busca el papá todo poderoso entonces tienes que hacer cambios de arriba hacia abajo pero también tienes que hacer cambios de abajo hacia arriba con tu posición de que nosotros tenemos que seguir educando quienes tienen esa vocación de educar y difusión ideas lo tienen que seguir haciendo pero si nosotros queremos solucionar el problema en el corto plazo y le ponemos un filtro y decimos estas personas no van a poder utilizar los elementos del estado partiendo por ahí porque vamos a seguir teniendo estado independientemente que gobierne tacar marcano que gobiernen venezuela no hay forma de que desmantelemos esa estructura de la noche a la mañana y vamos a tener que trabajar con los pollitos que tenemos y mientras tenemos esos pollitos ir formando algunos cambios y escribir nuestro plan pero si yo no empiezo a ponerle límite a toda la infraestructura que ellos utilizan para hacer que sus ideas lleguen más lejos vamos a por el simple hecho de que yo quiero creo que me van a crecer células ocultas en las cuevas del guacharo este nosotros tenemos que buscar creo que no le estamos diciendo a ellos cuál es nuestro punto débil y sabes que en cuestiones de guerra que el hecho de tener los principios tan claros y tan definidos te hace demasiado predecible es más peligroso por eso es que el inmoral y el sinvergüenza es menos predecible porque es que no le importa si él hoy tiene que echar un tiro echa un tiro si tiene que clavar un cuchillo clavar un cuchillo pero quien tiene los principios claros sabe yo no utilizo la fuerza yo no utilizo la fuerza entonces tu contrincante dice venga este no me va a pegar por más que yo lo insulte entonces no sé si partiendo de esos principios tú cuestionaría el hecho de si podría haber alguna forma de que prohibir el comunismo tenga sentido o no tenga sentido sigas diciendo no eso no me no lo veo funcionar pues vale has tocado has tocado muchos puntos en primer lugar con la propuesta de rodrigo navarro de prohibir el comunismo yo creo que habría que enfocarlo de otra manera como estaba comentando ya hace tiempo en contra poder a esteban y josé antonio colina en vez de prohibir el comunismo en venezuela lo más lógico y lo más práctico al corto plazo sería prohibir a las organizaciones delictivas que llevaron al país a la miseria el partido socialista unido de venezuela debería ser ilegalizado en un futuro democrático debería ser también ilegalizados todos los partidos aliados de ellos partido tupamar o que es una organización criminal muy criminal en la ciudad de mérida tú tendrás constancia de ello por supuesto y en vez de prohibir ideas que es una cuestión un poco más compleja es un poco más polémica y que podría inclusive ser perjudicial a nuestra ideología que es individualista y que piensa en la libertad del individuo de pensar o de hacer lo que quiera siempre que no perjudique a terceros creo que sería una solución mucho más práctica y mucho más sencilla de llevar a cabo hay un punto no recuerdo en qué momento exacto de la conversación lo tocaste pero que insinuabas que las ideas comunistas si se permiten y si la sociedad puede hablar de ello y puede transmitirse mediante los medios de comunicación van a ganar mucha más gente de lo que nosotros hacemos y ahí hay dos problemas el primero está suponiendo que nuestras ideas son inferiores a las comunistas son menos atractivas y eso es algo que hay que trabajar profundamente hay que trabajar porque nuestras ideas sean más atractivas que las comunistas al final el mercado de las ideologías no se diferencia mucho de otro mercado tú puedes optar por comprar pepsi cola o coca cola vas a buscar lo que más te guste lo que el marketing te haya vendido mejor y con las ideas pasa igual por más que una idea esté prohibida la gente la puede buscar no hay policía del pensamiento como yo en la novela de george orwell entonces lo que tienes que hacer es vender mucho mejor tu idea tener un mejor marketing y que a la juventud que suele ser el target por excelencia de la izquierda le parezca más atractivo ser un libertario que ser un comunista bueno ahora mencionaste el hecho de que debería entonces prohibirse cosas como al partido socialista unido de venezuela o sea que debería hacerle hacerse les pagar por los crímenes y ellos podrían empezar a alegar que tú lo que estás tratando es de prohibir su ideología como respondería ante eso porque qué te lo van a decir inmediatamente cuando tú digas no al partido socialista el partido socialista unido de venezuela no debería tener que yo creo que al fin de al fin de de el mejor y de todo este asunto es no dejar participar al partido socialista unido de venezuela en unas eventuales elecciones libres se puede ser el trasfondo que hay en el prohibido el comunismo en venezuela y es prácticamente lo que tú acabas de mencionar ahorita pero ellos se van a agarrar de ahí ellos se van a agarrar de ahí entonces van a decir bueno pues entonces no va a ser con el partido socialista unido de venezuela pero ahora vamos a crear el partido súper socialista unido de venezuela y entonces con ese con el que vamos en el psv ya no puede pero el psv si le va a echar pichón lo vas a seguir teniendo las mismas personas con otro disfraz entonces el problema no lo erradicas o sea el problema no lo no 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 lo va a erradicar no lo limitas no lo controlas efectivamente efectivamente a ver no solamente se va a agarrar de eso la izquierda ensolada probablemente también la internacional que suele jugarle mucho al chavismo la izquierda española la izquierda boliviana argentina etcétera el tema es que ideologías parecidas al pesud hay en otros partidos pero que directamente no han cometido actos criminales ok entonces el proceso que se debe llevar a cabo en venezuela es hacer un procedimiento judicial contra las cabecillas de estos partidos demostrar que han cometido crímenes de lesa humanidad hacer que estas personas vayan a la cárcel y paguen por sus crímenes imposibilitándolos también políticamente para que si algún día llegan a salir de la cárcel no puedan seguir participando de la vida política ni y la idealizando las estructuras a través de las cuales ellos cometieron estos crímenes ok tú estarías entonces de acuerdo en que en lugar de prohibir las ideas podría prohibírsele a ciertos políticos ejercer y no sobre la base de la ideología sino sobre la base de los delitos cometidos es decir si yo me paro mañana y digo que yo soy un ferviente amante de las ideas comunistas y que yo quiero implementar todo lo que se le ocurrió a los ideólogos fantásticos que yo ahora sigo tú no dirías a José Miguel hay que prohibir la entrada en la política si yo cometo un delito entonces me prohibiría ejercer pero por yo gritar en una plaza que soy comunista eso no sería objeto de delito pues efectivamente o sea los crímenes nunca prescriben antes de cometerse entonces si tú si tú efectivamente has cometido un crimen sea en nombre del comunismo sea en nombre del liberalismo de lo que quieras tienes que pagar por tu crimen ok me parece una solución mucho más efectiva mucho más práctica y que puede evitar ciertas polémicas ciertos problemas ciertos roces sociales que si vendrían derivados de prohibir el comunismo ok tú sabes que hay un principio libertario que es el de la no agresión sino que yo más bien actúo en defensa en lugar de ser el que primero agrede no pero ese ese principio libertario usualmente entra en conflicto con el hecho de cómo hacemos cuando en realidad de que hayamos sido agredidos hayamos sido amenazados de ser agredidos que más o menos es lo que pasó ahorita en como eeuu e irán que sólo soleman y no había hecho la agresión como tal todavía pero ya la inteligencia estadounidense tenía los datos de que iban a agredir la embajada estadounidense y que la agresión iba a ser peor creo que había existido algunas pero venía algo peor y entonces decidieron actuar tú no crees que yo parándome frente a una plaza y diciendo que yo soy un ferviente comunista que defiendo las ideas de la rusia soviética y del mao y que yo amo a fidel que fue un grandísimo genocida yo vengo a implementar eso en venezuela yo no estoy emitiendo una amenaza y depende de qué manera lo manejes hay lo que se llama apología al delito no se tuvo en salsas a un dictador como no sé tú que fue genocida si dice que quieres específicamente implementar esas ideas ya debería de tener ese tu imagen en el ojo de la justicia en la unión europea por ejemplo recientemente ha sido una sugerencia de la unión europea prohibir la simbología y la apología al comunismo y al nazismo a los cuales se han metido en el mismo paquete de pues de lo que fueron de gobiernos totalitarios y genocidas entonces si tú llegas a hacer apología de crímenes sería un buen justificativo para ponerse el ojo encima de la justicia en tu persona perfecto yo entiendo yo entiendo tu posición desde lo personal yo sigo teniendo mis reservas con respecto a si estaría de acuerdo o no estaría de acuerdo porque yo también o sea desde el principio de que lo vamos a erradicar eso no va a pasar ahora sí tengo una un choque digamos lo moral y que me parece más bien racional con el hecho de que yo si lo considero una banda criminal y como lo considero una banda criminal que tengan el derecho a participar en la política me parece muy peligroso para la vida en sociedad y no lo estoy inventando yo simplemente porque esté yo no estoy en contra de sus ideas como tal yo estoy a favor de unas ideas que han funcionado mejor a lo largo de la historia porque lo de ellos no ha funcionado ha funcionado para los objetivos macabros que han tenido que han querido controlar países y los controla han querido controlar sociedades en han controlado han querido aniquilar sociedades y las han aniquilado entonces cuando yo reviso esos datos históricos yo digo pero es que pensando como un juez pero es que estos señores tienen un historial de delitos que no los convierte a ellos en una organización política con objetivo y con y con una vocación social estos señores lo que quieren es venir a acabar con todo el que se le atraviesa en el camino que no les sirva para los objetivos que tienen desde ese punto de vista yo los considero banda criminal y como lo considero banda criminal me parece racional que una ley prohíba el que prohíbe el delito si tú eres comunista desde este principio que te estoy planteando tú eres un potencial criminal entonces más o menos lo que pasa actualmente con el islam es más o menos lo que pasa actualmente con cualquier ideología terrorista que tenga porque todas tienen un basamento ideológico todas tienen un basamento ideológico pero me gustaría hacer un pequeño inciso ya que mencionas el islam el tema tanto con el islam como como en el comunismo o cualquier otra idea es que hay una gran mayoría de estas personas que simplemente creen en esas ideas y no son violentas y hay una minoría que efectivamente son violentas se radicalizan y cometen crímenes en su nombre el islam es una religión al igual que lo hace el judaísmo y el cristianismo una religión con sus problemas y sus efectos al igual que la gran mayoría religiones pero no por eso vamos a prohibir el islam no vamos a prohibir las creencias religiosas de una persona claramente hay que enfocar la mira en los grupos terroristas como lo ha hecho eeuu sólo ha hecho mal que bien el gobierno ruso en la guerra de siria pero no puedes atacar directamente a las creencias islámicas porque hay muchísimos musulmanes que no van a cometer crímenes igual pasa con el comunismo efectivamente el comunismo es una idea que ha fracasado y fracasa porque piensa que puede tratar de regular al mercado y cree que puede hacer un cálculo económico centralizado para ponerle precio a todo para manejar a todas las industrias y esto es algo que ya economistas de la escuela austríaca de la escuela de chicago y economistas mucho más serio de lo que puede ser un economista comunista han dicho oye mira no se puede es imposible la acción humana debe ser libre si se quiere una sociedad próspera tienen ideas desde nuestro punto de vista erróneas pero no todos los comunistas son criminales eso hay que tenerlo bastante en cuenta bueno plantea ese punto y fíjate en fíjate una cosa yo yo creo yo creería lo que pasa lo que pasa es que yo no quiero fijar mucho mi posición yo no quiero fijar mucho mi posición porque no es el objetivo de esto pero yo sí yo sí creería que resulta muy difícil que tú logres salvaguardar la la el derecho que tienen algunos a defender ideas que durante el pasar durante todos los años de historia civilizada que tenemos han terminado fracasando tú dices que el fracaso es económico pero en realidad el objetivo de ellos es el individuo en lo que ellos lo que el comunismo ha tratado de puede que sus políticas económicas no sirvan para nada puede que hayan sido puestas en prácticas y todo termina en una crisis que arruina países pero el objetivo de ellos en realidad la gente porque sin la gente no pueden hacer absolutamente más nada entonces cuando tú lo ves desde ese punto de vista también te das cuenta que si es que tú viniese con tus ideas comunistas a tocarme solamente el mercado está bien pero es que el detalle es que no vienes a tocarme el mercado o sea no estoy diciendo que está bien no estoy diciendo que está bien que tus ideas también estoy diciendo que no te puedo prohibir tú vas a tocar el mercado pero cuando me vienes a tocar los derechos de la gente cuando me vienes a tocar en los derechos individuales cuando vienes a perpetrar daños sobre la propiedad privada entonces ya eso me pone a mí en otro contexto más de juez además del sistema judicial y digo ya o sea si tú quieres venir a formular cambios dentro de la economía bueno yo no puedo considerar es un crimen no entiendes pero ya cuando tú vienes con el hecho de que no así no estás de acuerdo conmigo entonces te aniquilamos y entonces lo nuevo a mis colectivos y muevo o sea porque es que lo estoy hablando desde el concepto venezolano actual es el contexto venezolano actual pero es que cada uno de los países que ha practicado el comunismo han tenido sus propias formas que son las mismas pero con otros nombres entonces cuando cuando ellos quieren tocar el mercado podremos entrar en una batalla de datos y de y de números y bueno ver todo lo tuyo no funcionó lo mío sí funciona pero cuando se trata de derechos individuales cómo haces tú para sentarte a racionar con alguien que cree que la conquista de la mente de los demás es el camino correcto para ellos lograr su objetivo porque es que sin el apoyo de atacar de don se miguel y de todos los demás yo no lo voy a poder lograr y si ellos no lo quieren hacer por voluntad propia pues en nombre de la revolución vale la pena que yo se le imponga ya yo cuando lo veo desde esa manera digo no puedo pensar que esto sea simplemente una ideología que tiene derecho a andar por las calles predicándose porque en realidad lo que está pasando es que está creando o sea está trabajando dentro de cada uno de estos individuos el monstruo que terminamos viendo después cuando llegan al poder entonces si tú me preguntas a mí mira tuve potencial tú le prohibiría en la práctica del comunismo a una persona que parece inofensiva como miguel pizarro yo digo yo veo a miguel pizarro y me preocupa que llegue al poder me preocupa que llegue al poder porque para mí va a terminar en un chávez o una persona peor que chávez no solamente chávez me tiro para atrás y empiezo a nombrar a más de esa más a nombrada fiel y dele para arriba sea porque la forma en la que habla de sus ideas lo convencido de lo que es el que está de que ese camino es el correcto y que porque otro no lo hizo bien el cielo va a ser bien eso lo han dicho todos eso lo han dicho todo entonces la idea comunista de cómo conseguir su objetivo el problema está en que necesitan apoderarse de la gente y si no lo hacen de manera voluntaria lo hacen por la fuerza y ya cuando lo haces por la fuerza entonces estás cometiendo un delito y me preocupa tener esa puerta abierta en un país que está tratando de reconstruirse como venezuela planteándonos en el escenario que estamos en un proceso de reconstrucción a la república entonces por eso es que yo tengo mis diferencias con respecto a esto porque desde el punto de vista moral me podría tirar más por por un lado por una corriente como la tuya con una una posición como la tuya pero cuando lo veo en los hechos en las circunstancias y de paso en la base histórica digo estos señores son unos criminales como lo voy a como voy a dejar que el crimen se pueda organizar libremente sin sin ponerle una restricción legal y no lo sé pues esa es la matemática que yo hago mira para terminar la entrevista yo siempre hago cinco preguntas estas cinco preguntas son rápidas concretas y no perdemos mucho tiempo así que es comprometedoras de seguro yo no trato de hacerle daño a nadie todavía con respecto al movimiento libertad si no tienen si no tienen intenciones de hacer política como yo leí tu artículo después de la entrevista a un pequeño inciso hacer política no juro tiene que ver con ocupar cargos todos podemos hacer política diariamente sin ocupar cargos ok bueno yo llamaría yo me llamaría eso más activismo pero partiendo para poner la etiqueta correcta si no tienen intención de hacer política como partido político cuál es la forma en la que enfrentarán a la izquierda le parece que solamente el hacer trabajo y deje suficiente en las circunstancias actuales si no creemos que sea suficiente pero es el rol que nosotros hemos decidido asumir porque hay algo básico en las ideas liberales que es la división del trabajo cada quien se centra en lo que mejor sabe hacer aquellos que tienen más acceso a los medios de comunicación se trabajarán en esa zona aquellos que tengan más don de político trabajarán pues llegar para llegar a cargos públicos y aquellos que tenemos una preponderancia más a trabajar con la gente directamente trabajar dentro de las universidades y tratar de convencer a las personas de nuestras ideas trabajaremos desde la base ciudadana para formar equipos es división del trabajo y nosotros hemos decidido centrarnos en esto sabemos que no es no es lo único que hay que trabajar pero sabemos y estamos confiados en que otros trabajarán los demás aspectos aunque tú conoces la iniciativa de derecha ciudadana la derecha ciudadana surgió como un movimiento de movimientos y ahora es formalmente su objetivo siempre ha venido con vocación política pero su objetivo su su etiqueta ahora es organización política si dentro de derecha ciudadana surgiera un liderazgo que quiere ejercer política en la política hacer política de como partido político tú crees indistintamente de que sea derecha ciudadana cualquier otra organización si ustedes se sienten identificado el movimiento libertario apoyaría iniciativas como esta claro ya ya me lo habían preguntado en contrapoder me lo había preguntado esteban también un compañero tuyo en derecha ciudadana y sí sí totalmente mientras una persona sea coherente con sus ideas tenga una agenda clara tenga una propuesta del país que vaya en consonancia con nuestras ideas ni siquiera el cien por cien que pero que tenga una coincidencia bastante considerable nosotros lo apoyaremos totalmente y movilizaremos a nuestras a nuestros activistas para darle soporte para darle soporte perfecto mira otra preguntita la tercera con cuál me gustaría el nombre con cuáles organizaciones dentro de venezuela ustedes estarían dispuestos a trabajar organizaciones libertarias y si hay alguna que no es libertaria pero le dé potencial diría yo también estaría también estaríamos dispuestos a trabajar con tal ustedes te refieres al movimiento al movimiento libertario sí vale el movimiento libertario está dispuesto y está trabajando con 20 venezuela estamos inscritos en la alianza soy venezuela estamos trabajando con alianza bravo pueblo ok y con varios partidos minoritarios que forman parte de la alianza y nuestros aliados más allegados en los que tenemos más confianza y trabajamos más a menudo son con derecha ciudadana los muchachos de disobey que están haciendo un trabajo increíble y desde las últimas semanas hemos tenido acercamientos favorables con rumbo libertad con quienes estamos bastante contentos de poder conversar últimamente de poder trazar proyectos a futuro también con diversos cintas como se dice libertad con intech libre desarrollo y movimientos estudiantiles dentro de las diferentes universidades aunque ustedes no están cerrados entonces al trabajo en equipo de movimientos libertarios pues sabes que se ha desencadenado como una especie de matriz de opinión de que los libertarios no trabajamos en equipo por cuestiones de ello y que de paso si le sumas eso a la característica egocéntrica y egopoderosa del venezolano pues entonces la cosa es una bomba atómica pero en el caso del movimiento libertario eso no ocurre verdad ustedes simplemente trabajarían con todo aquel que quiera alcanzar los mismos objetivos que ustedes tienen efectivamente he de aceptar que dentro de estos movimientos hay egos hay muchos hay muchos egos muchos de ellos injustificados inclusive pero nuestra motivación este año precisamente es tratar de apartar estos egos no hacerles caso y tratar de juntar a todos estos movimientos partidos think tanks y personalidades para poder trabajar juntos y todo esto se va a desarrollar en el marco de un congreso nacional por el avance a la libertad de venezuela que vamos a realizar en la ciudad de valencia a mediados de este año perfecto habíamos conversado sobre eso excelente que eso se va a dar a la última no está en la cuarta pregunta la cuarta mencionaste a viso ve que en la forma de ellos verla el cómo hacer política se parece mucho a la del movimiento libertario porque por eso están tan identificados tú creerías que el activismo de calle es simplemente ir a pintar una pared llevar una pancarta y hacer solamente academia no te parece como que es un propósito simplemente y ella no los libertarios y entonces nada casi que el gusto de la idea libertaria pues bueno esto va bastante en consonancia con la primera pregunta que te dije todo es división del trabajo hay quienes hacen estas campañas y han sido muy efectivas y sobre hecho campañas que se han viralizado en la ciudad de mérida una vez limpiaron una pared y pintaron los grafitis dando consejos a los ciudadanos y se viralizó totalmente entonces todo el contenido que se haga por más hippie que parezca por más come flor realmente influye tiene un peso considerable ok a mí me gusta de verdad yo también creo la división del trabajo me parece súper importante que cada quien se dedique a lo que mejor sabe hacer esa es una de las posiciones también de roderick cuando yo me reuní con él hablar de derecha ciudadana a roderick le gusta mucho la división del trabajo y estas cosas yo con roderick tengo una amistad bien bien de pinga que va más allá de cómo se llama de que él sea de rumbo libertad y todo eso yo lo conocía en el 2014 y él justamente hablaba de esta división del trabajo y fue precisamente lo que le gustó de derecha ciudadana que derecha ciudadana en ese momento estaba comenzando como una comunidad de colaboración y que era algo que no se había hecho dentro de las ideas libertarias luego derecha ciudadana formaliza un poco más su objetivo y entonces salgo yo desde la revista con esto de la comunidad de colaboración libertaria para seguir integrando el trabajo en equipo pero sin duda que eso es súper importante ahora la última pregunta la última pregunta es la siguiente si a ti te llega y te llama tron hoy ese acá está caro mira este yo tengo un pero y mi pero es que yo no confío en juan guaidó dame un nombre no le daría nombres no le daría nombre no nos quedamos sin presidencia interina sin representación de los estados unidos y perdemos el apoyo porque es que en las condiciones que hay un nombre no hay para dónde no le daría ningún nombre porque darle un nombre significa depositar toda la esperanza de una nación y depositar todo el trabajo de cientos y cientos de personas en un solo caudillo y eso es algo que en lo cual yo no estoy de acuerdo y mucha gente del movimiento libertario no está de acuerdo para llegar a la liberación de venezuela no hace falta que una sola persona lo encabece hace falta que lo encabece en organizaciones muchas personas muchos líderes en cada estado y en cada ciudad y por qué no le diría entonces no te voy a dar un nombre de una persona te voy a dar el nombre de una organización darías el nombre de una organización en la actual circunstancia es complicado es complicado dar el nombre de una organización lo necesito lo necesito porque voy a acordar la llamada y tengo que de erradicar a juan guaidó porque no confío en él después de mitad de año probablemente te daría un nombre después de mitad de año ok pasaremos seis años de seis meses más gente a la deriva bueno ese sería otro tema para hablar porque yo tengo un enfrentamiento filosófico y me parece más bien como un debate interesante con los libertarios con respecto a la posición que tienen muchos en base a el liderazgo y todo eso creo que los libertarios más que otros movimientos han malentendido la función de un líder pero eso lo hablaremos más adelante el trate de provocarte con la última pregunta pero no pude así que bueno la dejamos por aquí por ahora hablamos 53 minutos muchísimas gracias por brindarnos este espacio tanto para brindármelo a mí como la organización a la cual representó y espero que sigas haciendo el trabajo que estás haciendo tanto con y con la csl con derecha estás haciendo un muy buen trabajo igualmente igualmente lo digo contigo somos trabajos los trabajamos juntos con esteban también en contrapoder que tenemos ese espacio y para hablar de verdad que te ha sido de verdad que ha sido un trabajo en equipo estamos y yo estoy muy contento con lo que hace el movimiento libertario estoy muy contento con el trabajo que haces tú desde españa también porque cada uno desde su trinchera aporta de la mejor manera que puede y de verdad que para mí es un orgullo yo siempre voy a mantener que a las mejores personas del mundo yo las he conocido gracias a estas ideas y eso incluye a personas como tú como esteban como eduardo flores el mismo roberín navarro y si me pongo a nombrar me tardo otra hora aquí pues la verdad pero entonces muchísimas gracias a ti por dedicar el tiempo chavo no muchísimas gracias a ti seguiremos en contacto seguiremos en contacto bro el chavito hasta luego yo bueno yo Gracias por ver el video.